La rápida reacción de la policía permitió la aprehensión de los presuntos responsables del asesinato del Cobra Diario, ultimado a bala la mañana de este lunes en el municipio de La Jaua de Ibirico. La víctima, identificada como Jonathan Álvarez Toncel, de 35 años, fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta cuando se desplazaba por el barrio Bella Celsi y con su arma de fuego lo intimidaron para que entregara el dinero recaudado y además le exigieron la motocicleta en la que se desplazaba. El Cobra Diario se opuso al atraco y uno de los delincuentes le propinó un balazo. Álvarez Toncel alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial de la región, pero falleció cuando era atendido por los galenos de turno. A los pocos minutos, la comunidad recuperó la moto en una zona boscosa y posteriormente miembros de la fuerza pública dieron con el paradero de los responsables del hecho violento dos jóvenes, uno de 17 años y otro de 18 años.